Te siento gritar, pero ni una palabra llega Hablo por hablar sin que decir Me criticas, pero tus armas no funcionarán Dispara y verás que volveré No me derribarás jamás Dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me verás caer Soy de ti, tal y yo Nunca me verás caer Soy de ti, tal y yo No lo puedes ver Pero eres tú quien va a perder Tu juego perverso me atrapó Siento tu voz Quieres herirme una y otra vez Hablo por hablar sin que decir No me derribarás jamás Dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me verás caer Soy de ti, tal y yo Nunca me verás caer Soy de ti, tal y yo Soy de ti, tal y yo Soy de ti, tal y yo Lo sé, lo sé bien No me dejaré convencer Dispárame, que yo decidí No me derribarás jamás Dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me verás caer Soy de ti, tal y yo Nunca me verás caer Soy de ti, tal y yo 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 Aunque el tiempo te deje heridas En mis brazos podrás curarlas Si me dejas entrar en ti Yo te daré mis días para sanarlas Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar hasta el final Aunque no sientas mi mirada Aunque no estés al lado mío No renuncio a este amor Mi corazón no se da por vencido Yo te voy a cuidar 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 Nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar Yo te voy a cuidar a cuidar, nadie te va a lastimar, te juro que te amo y amaré, hasta el final de mis días, juro que te amaré, siempre te amaré, hasta el final, yo te voy a amar. Hasta el final, te voy a querer, hasta la eternidad, te voy a cuidar, nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a amar, yo te voy a amar, hasta el final, te voy a querer, hasta la eternidad, te voy a cuidar, nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a amar, hasta el final.